¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Inés Televisión desde Concepción hasta la isla de Chiloé y sobre todo también en esta conectividad comunicacional con el Complejo Radial Sago desde Cordillera Mal en amplitud modulada y también en frecuencia modulada por toda la región de los ríos, gran parte de la región de los ríos y gran parte de la región de los lagos también. Las últimas semanas han sido bastante críticas respecto a lo que ha sucedido con el tema del efecto climático, las inundaciones que han dejado una cantidad o un sinnúmero de personas damnificadas, casas anegadas y personas damnificadas también producto de este frente de mal tiempo que ha estado azotando el sur de nuestro país pero muy fuertemente en la provincia de Osorno que ha sido noticia a nivel nacional también con algunas notas periodísticas que han salido a través de los medios nacionales donde algunos animalitos por ahí, unos chanchitos, no sé si fue testigo usted también que vio en imágenes por ahí que su propietario trataba de salvarlo y nadaban ahí por el agua y más que ellos también, bueno todas las aves de corral que estaban sobre todo en la comuna de Río Negro, en la comuna de Purranque, de una u otra forma se las estuvieron arreglando para poder solucionar esta situación que verdaderamente fue dramática pero más dramático aún fue la inundación de las viviendas, fueron alrededor de lo que se habla más de mil personas damnificadas y alrededor de unas 100 a 150 viviendas anegadas en la información oficial que estaba entregando en su minuto la ONEMI a nivel nacional pero después fueron sumando y resulta que fueron más de mil y tantas viviendas que fueron damnificadas producto de esta situación. Queremos conversar con uno de los protagonistas y antes de presentarlo a él vamos a presentar a nuestro panelista estable, vamos a excusar a Raúl Ilarregui, arquitecto y empresario que tradicionalmente está todas las semanas con ustedes y que bueno por motivos laborales no se encuentra acá, se encuentra en la ciudad de Santiago pero se encuentra Andrés Mujica, el sí, ex concejal por la comuna de Purranque, gerente de Enlace Comunicaciones Limitadas, ¿qué tal Andrés? Muy buenas noches. Buenas noches Marcelo, muy buenas noches a todas nuestras amigas y amigos que nos ven a través de la Señal Amiga y NET Televisión cada vez abarcando más, mucho más lejos y por supuesto a través de la Radio Amiga, la Radio del Sur como es Radio Sago. Yo quiero adherirme un poco a la solidaridad, al cariño de toda la gente que resultó afectada con esto del frente de mal tiempo y por supuesto Marcelo también felicitar obviamente a la autoridad de gobierno por haber decretado zona de catástrofe para las regiones de, la región de los lagos, especialmente Chiloé, Yanquihue y Osono. ¿Pero presentamos nuestro invitado? Sí, eso yo solamente decir que eso va a permitir poder llegar a las familias que resultaron anegadas y que están sufriendo hoy día las consecuencias de la madre naturaleza. Vamos al tiro contigo, Andrés, pero para presentar a nuestro invitado que ya está con nosotros. Sí, está apasionando. Y bueno, lo cierto es que en base a la situación que ha pasado, se espera un frente de mal tiempo bastante importante y es por ello que también a través de la Seremia de Educación, hace pocas horas atrás nomás se decretó que 134 colegios de la provincia de Osorno van a tener que cerrar sus puertas el día de mañana, donde no van a ingresar ni profesores ni alumnos. Una situación que se está generando en noticia a esta hora de la noche y bueno, no solamente la provincia de Osorno sino que también la provincia de Yanquihue, son las dos provincias de la décima región que están haciendo este llamado a través de la autoridad de la Intendencia de la región de los lagos producto del frente de mal tiempo que se viene dentro de las próximas horas y ojalá que no sea tan grave ni tan fuerte como lo que se afectó hace semanas atrás. Alcalde de Purrán, que está usted con nosotros, verdaderamente es un placer que se encuentre. Habíamos invitado también a su par, al alcalde de Río Negro, Carlos Chuan, lamentablemente por motivos de trabajo. Hijo, no puedo asistir, pero usted está presente y a pesar de su trabajo aceptó esta invitación y está aquí con nosotros para comentar lo que ha sido una semana, me imagino, caótica la que han vivido ustedes también en la comuna de Purrán, que alcalde, bienvenido a Actualidad de Política. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Andrés también, bueno primero que todo solidarizar con mi colega y amigo Carlos Chuan, porque Río Negro la verdad que sufrió bastante fuerte la situación y en Purrán que en alguna medida, no en las proporciones de lo que ocurrió en nuestra vecina comuna verdad, también tuvimos familias bastante afectadas, damnificados, algunos albergados, ya negados, principalmente en el sector de Río Oromo, para nosotros no es Forrago, es Río Oromo, lo mismo en el campamento de Corte Alto, en la pequeña toma, pero en definitiva también un pequeño asentamiento que hay en el río del sector de Crucero y en otros sectores rurales también sufrimos las inclemencias, pero gracias a Dios contamos con todo un equipo, un equipo comunal de emergencias bastante preparado, bastante afiatado, que no solamente involucraba al municipio de Purrán que sino que también a bomberos, a carabineros y por qué no decirlo, a muchos pequeños empresarios y agricultores que tuvieron la mejor disposición, como el vecino Gangas que nos apoyaron con materiales como Frazada, Saez se hizo presente, otros supermercados de la zona, en definitiva supimos sacar adelante este tema, nos preocupamos primero de ayudar a la gente y luego comenzamos a evacuar los respectivos oficios, tanto a nivel de gobernación, a nivel de ONEMI, de quienes estamos también teniendo en estos días una respuesta adecuada para tratar de seguir colaborando para que la gente vuelva a sus hogares y se encuentre con un hogar digno que es al que todos aspiramos. Bueno, brevemente para iniciar esta conversación una pregunta, bueno, se viene otro frente de mal tiempo el día de mañana, que quizás no va a ser tan fuerte como el que se vivió de 72 horas y más hace una semana atrás aproximadamente, los colegios municipales, cerrados para informarle hasta ahora en la noche. Cerrados, y ya tal como Andrés señalaba que estamos en cadena con Radio Sago, esto incluye a nuestros colegios de San Pedro y Manquimapo, así que un afectuoso saludo a quienes hacen pacha en esos sectores, también en el sector rural, Coligual, Crucero, Crucero Nuevo, Hueyusca, Río Blanco, las clases totalmente suspendidas. Recién mañana a las 16 horas se nos anunció, y agradecer por supuesto la comunicación directa de parte de la directora provincial, la profesora Eliana Tey, que se comunicó conmigo hace una hora más o menos para seguir replicando esta información, suspendidas las clases absolutamente, y no solamente de las escuelas, sino que también de las escuelas particulares, particulares subvencionados, y los jardines infantiles independientes de la situación. Estos que son traspasados al municipio, los Junji, Integra, totalmente. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, agradecer la disposición de la directora de comunicarse con nosotros, porque eso es lo que aspiramos. Si bien hubo algunas críticas, y comparto en alguna manera las críticas que hizo el alcalde Schoen, necesitamos mayor coordinación. Más aún, cuando mi gobierno queremos que le vaya bien, necesitamos que todas las autoridades se coordinen con los gobiernos locales, porque si empezamos con agenda propia, aún falta mucho para las elecciones, y en definitiva estos gustitos, lo único que llevan a que la gente sufra más aún las consecuencias, en este caso, de las inclemencias del tiempo. Muy bien, ahora sí, Andrés, chegue su opinión, preséntese nomás. A mí me llamaba mucho la atención, y quisiera preguntarle si usted tiene algún divorcio con el gobierno, porque de pronto lo veo medio, como no lo hace de aplausómetro, para lo bueno y lo malo, sino que lo he visto en una actitud bastante crítica con las cosas que no se hacen o no se van a hacer. ¿A qué se ve esa actitud, alcalde? No lo veo como muy... Yo más que actitud, yo soy del... y no solamente yo, sino que al menos tenemos un equipo, una generación de personas que tenemos, creemos tener algunas capacidades técnicas, y por eso nuestros papás se sacaron la mugre para que tengamos estudios superiores y estemos a disposición de la gente, pero no nos hacemos ningún, verdad, no se nos mancha nada por salir a la calle y generar confianza para que a nuestra presidenta fuera electa, la presidenta Bachelet, pero hoy día nos encontramos en un gobierno que muchas veces están entrando gente por la ventana, el amigo del amigo, y si esto llevara a que se estuviera actuando con eficiencia y eficacia, tal vez nos quedáramos callados, pero estamos viendo situaciones que de verdad están provocando demasiada demora. Agradecer, y vuelvo a repetir, el mismo gobernador con quien estamos permanentemente en contacto con nosotros, nos felicitó porque Burranqui fue la comuna que estuvo y tuvo una reacción de manera casi inmediata ante las situaciones. ¿Cuál es el catástrofe que tuvo más o menos de personas? Más o menos en Burranqui fueron cerca de 100 familias las afectadas. Entre Crucero y Oromo. Exacto, Crucero, Oromo, el campamento corte alto, porque hay que distinguir, y todos estamos aprendiendo, aquí hay que distinguir entre afectados, anegados, evacuados, albergados, hay términos técnicos que hemos estado tratando, pero cerca de 100 familias las afectadas, pero sin sacarle el poto a la jeringa, porque a veces los que queremos aprender de política y que le criticamos a los políticos viejos, creemos que falta una mayor coordinación. Lo que yo señalaba, verdad, de que las autoridades visiten las comunas sin avisarle a los alcaldes, más aún a los alcaldes que somos de las nuevas mayorías, como demócrata cristiano que soy, que nos sacamos la mugre, apoyé a Orrego, después estuvimos con Bachelet, y ahora estamos, verdad, ejerciendo el cargo en conjunto con los concejales de nuestra comuna. necesitamos coordinación, principalmente eso. Y por otra parte, estamos generando debates con respecto a la descentralización. Estamos propiciando una nueva constitución que sea más regionalista. Y entonces, ¿por qué tenemos que esperar y dosarle la responsabilidad a la presidenta Bachelet, a quien queremos tanto, para que ella sea quien determine declarar emergencia a una región que está tan lejana del centro? Creemos que hay que generar confianza entre nosotros mismos. Primero, recurrir a la gente que efectivamente se ha sacado la mugre en la calle trabajando, tanto en campañas como haciendo la pega en los cuatro años de vaca flaca. Y creo que eso podría generar a que este tipo de medidas se tomaran de manera más oportuna, más rápida, y no esperar que el centro nos diga, hagan esto, chiquillos, apréndanse a gobernar en el sur. Sí, sobre lo mismo, alcalde, el río Forragüe ya se nos desbordó. Ya es un problema que vamos a tener que enfrentar, me imagino, con un gran proyecto. Ya no es mirar el río Oromo, río Forragüe, como usted lo dice, río Oromo para los burraquinos. El balneario de Burranque. O el tema del esterito de crucero, que ya no se transforma en un río en los meses de invierno. ¿Qué pensamos hacer ahí? Porque a usted le tocó el vaso rebalsado, pero ahí tenemos años históricamente los mismos problemas que se presentan, por ejemplo, en población Carrasco. Hay un sector de doyincos que se llega completo y que la gente sale a caballo de los otros, cierto, achique, como se dice en buen término. Es un problema ya eterno histórico. ¿Qué podemos hacer ahí para terminar con esta historia? Estamos en proceso y no aplicar la palabra estudio como algo de que está guardado, sino que efectivamente lo que estamos haciendo ahora es en la etapa de diagnóstico, porque de verdad en verano eran unos hilos de agua. Hicimos las gestiones en conjunto con las comunidades indígenas principalmente. Ellos lideraron mucho el tema de la sequía a nombre de los agricultores pequeños campesinos para decretar emergencia agrícola, elementos que se supone que van a empezar a llegar pronto. Pero estamos abocados a ver este tipo de situaciones. La verdad que era desconocido, lo del río Lomo, río Forraue, cerca de 40 años decían los vecinos que no ocurría esto. Pero lo que estamos haciendo, las averiguaciones, es que efectivamente ojalá no haya existido una alteración de partes particulares. Es decir, que haya habido algunos cambios en los flujos, que se hayan tapado algunos cursos naturales de agua y que hayan provocado esta consecuente inundación. Lo primero es eso, que ojalá no haya existido intervención humana, revisar ese tipo de situaciones. Pero por otra parte, escuchaba atentamente hace unos pocos días a Carlos Schwan de Rionero, que me señalaba que la medida tal vez sería comenzar a tragar nuestros ríos, porque la verdad que es una situación que tenemos que tener la capacidad de anticiparnos. Este tema ya de cambios climáticos, que es verano muy seco e invierno muy lluvioso, pareciera ser la tónica. Y es lamentable, pero tenemos que estar a la altura de estos tiempos y tenemos todo el compromiso de seguir trabajando. Al menos tuvimos la visita del intendente hace un par de días atrás y él manifestó que también la prioridad uno de parte del lamentable escaso presupuesto para este año va a ser atender a proyectos que tengan que ver con entregarle mejor calidad de vida a las personas, entre ellos agua potable, luz y viviendas dignas. Aunque recortarán el presupuesto este año, tanto provincial como regional. Así es, pero estamos trabajando. Queremos salir, disculpa Marcelo, Burranque y las comunas de la provincia en general, todos los años son catalogadas como comunas que no tienen proyectos. Este año es al revés. Nosotros en Burranque tenemos una amplia cartera de proyectos con la famosa ARS o resolución favorable o satisfactoria o recomendación, mejor dicho, y no encontramos que hay pocos recursos. Bueno, esperemos que así como hace muy pocos días se le hizo una alta inyección de recursos al Transantiago, esperemos que en la región, ante esta emergencia, también tengamos la capacidad de colocarle recursos tal como se hizo al norte, a Valparaíso, que también fueron enfrentados, por supuesto, en mayor envergadura por sucesos que afectaron a las familias. La región necesita el presupuesto de todas maneras. Y ojalá no se quite los 2.800 millones que van a faltar, pero haya un aumento el próximo año, esperamos. Eso es lo que esperamos. Alcalde, voy a detallar y voy a leer textualmente para que la gente hasta ahora de la noche esté informada también de lo que se ha decretado a través de la Intendencia de la Región de los Lagos. Dice, suspendieron las clases para mañana martes en colegios municipales de la provincia de Yaquí, Huilloso, tal como lo estábamos entregando. Y la medida fue informada, bueno, a través de la Seremia de Educación de los Lagos en la ciudad de Puerto Rico, incluye todos los jardines infantiles y de Junji también, e Integra, para que estén informadas, sobre todo las tías, los papás, los apoderados, ¿cierto? Y no envíen a sus niños a los jardines infantiles de la Junji y Integra, entonces. También los particulares y particulares subvencionados deben decidir, ellos sí, deben decidir, ellos sí, los colegios particulares y subvencionados deben decidir, cada uno si obviamente tienen o no tienen clases, queda libre albedrío entonces de parte de los sostenedores para que tomen una decisión de ese tipo. Así es que lo confirmado entonces son los colegios municipales y en el caso de usted, alcalde, está decretando en su totalidad, ¿cierto?, la suspensión de clases para el día de mañana. Sí, allá en Purranque no tenemos colegios particulares, hay particulares subvencionados, me comuniqué también con algunos de ellos, con el director del Fayol School, también del Preciosa Sangre, y están tomando la determinación luego inminente de suspender las clases para mañana. Perfecto. Alcalde Héctor Barría, de la comuna de Purranque, usted tocaba un punto pero esencial y justamente es uno de los motivos por qué se desarrolla este programa también en Actualidad de Política, donde las regiones también importan, las regiones toman decisiones y hay necesidades también a diferencia de Santiago, no solamente Santiago. Usted estaba hablando de un tema de ojalá tuviéramos recursos, ojalá nos lleguen recursos y eso es el objetivo también que aquí salgan temas o necesidades básicamente de algunas comunas para que las autoridades a nivel nacional tomen oído y voz respecto a las necesidades que están pasando acá. Así es. Primero que todo, hace muy pocos días tuvimos una reunión invitados por el gobernador a la Intendencia, ¿verdad? Estuvo el Subsecretario de Agricultura, acompañado por supuesto también del Intendente, y nos manifestaban que nosotros tenemos que tener la capacidad de creernos el cuento, de creernos el cuento de la regionalización, pero para eso los dirigentes, los líderes provinciales y regionales no tenemos que andar a codazo. Aquí todos han generado un espacio, mediante votaciones, mediante esfuerzos o talentos personales, pero tenemos que tener la capacidad de coordinarnos. Eso es un tema bastante central. Desde el centro, si vemos que estamos aquí a codazos, de que cada uno anda con su agenda propia o con discursos chauvinistas o pegados en el pasado, por qué no decirlo, incluso hasta medios panfletarios, la verdad que no vamos a lograr esa armonía regional, ese desarrollo regional. Necesitamos hacer las cosas bien en las regiones, solamente de esa manera desde el centro va a haber más confianza. Se nos criticó durante harto tiempo y yo como concejal hice las críticas al seno del Consejo Municipal. Los comunas, como la nuestra, a veces no tenían una muy buena cartera de proyectos. Hoy día la tenemos y nos encontramos con esta situación, también por la crisis, del terremoto en el norte, el incendio de Valparaíso, pero que en definitiva nos deja un sabor amargo. Y aquí también tiene que ver con una responsabilidad y al menos los consejeros regionales que representan a nuestra provincia comparten esto que estamos señalando. El otro día tuvimos una reunión que parecía, ¿verdad?, una reunión de, con todo respeto, de viudas, en el sentido... Láncela, láncela. Viudos o viudas. Todos llorando. Viudos o viudas. Todos llorando. Todos llorando, o sea, haciendo una reflexión de que había pocos recursos, de que había poco entendimiento con las autoridades locales. Lo mismo hicieron los funcionarios de la Unidad Provincial de Gobierno Regional. Pero a la gente nosotros no podemos llevarle lamento. Aquí los consejeros regionales hoy día fueron electos por votación popular y, por lo tanto, tendrán que generar las condiciones, las negociaciones respectivas para lograr empoderar sus cargos. Es como yo cuando me tocó ser concejal e iba a ir a un sector rural. Les iba a ir a transmitir a la gente, ¿saben qué? Estoy de manos atadas. Soy un simple concejal y no puedo hacer nada. Me voy para la casa. Tenemos que tener la capacidad de buscar los acuerdos con los alcaldes, de buscar los acuerdos con los consejeros regionales, pero algo que quedó muy de manifiesto, y esto lo hizo presente el alcalde de Mancilla, creemos que nos faltan... Antes era una región, dividieron la región. Eran cuatro senadores los que defendían la región hace 10, 15 años atrás. Hoy día son solamente dos. Y al parecer no tienen las características que tenían los senadores anteriores. Gabriel Valdés agarraba el teléfono, el senador Páez querido por uno, no querido por otro, agarraba el teléfono, llamaba al presidente de la República y los recursos llegaban. Con todas las falencias que puede haber tenido, y de eso también me hago cargo. Pero había una capacidad de orientación, de gestión, y hoy día es algo que estamos echando de verdad de menos. Hoy día nos sentimos respaldados por el diputado Espinosa, que es el único que está generando espacios de apoyo, al menos en mi distrito, nos mantiene comunicados. Estamos dando la pelea por tener un centro comunitario de salud familiar en corte alto y nos está ayudando bastante. ¿Y qué pasa con el diputado Felipe de Mussi? Que entre comillas estuvo en la palestra con el tema del consumo de hierba, de marihuana. Yo creo que tenemos que hacer noticias por cosas bastante positivas. No quiero ser lapidario con Felipe, creo que así como los viejos, con todo el respeto de adultos mayores en política, se cuidan la espalda, creo que como jóvenes que estamos comenzando en política le vamos a dar la presunción de no ser una Felipe. Pero Felipe... Lo malinterpretaron. Va medio año. No, no lo malinterpretaron. Lo malinterpretaron. No quiso decir eso. Espero que se pongan las pilas, Felipe, porque las puertas abiertas a nuestra comuna, para la gente, tal como estuvo en un programa acá, las puertas abiertas siguen para quienes quieran apoyarnos. Y si Felipe trae proyectos y trae buenos estímulos, empurrarán que jamás le cerrarán las puertas. Como la grata sorpresa que hemos tenido con el senador Moreira, ha visitado la comuna dos veces. Y no es de acá. Y había una crítica bastante sustantiva, incluso de mi parte, que estamos con la candidatura de Gabriel Asensio. Y Moreira se comunica, nos ofrece su apoyo, nos llama, manda sus excusas y está presente. Está muriendo el hombre. No tanto como Espinosa, que es un animal político, pero está pendiente. Pero Felipe, esperemos que se mueve, le mandaron un mensaje a mi amigo Felipe, porque somos amigos de las redes sociales. Empurranque, que yo sepa, no se le han cerrado las puertas. Por lo tanto, si alguien ha hablado por mí, está equivocado, le mandaron un mal mensaje. Necesitamos bastante gente, bastante apoyo. Sí, yo, bueno, un poco, usted tocó el tema de Felipe, tuve la oportunidad de conversar con Felipe el domingo. ¿Cómo estaba Felipe? ¿Estaba bien? Lo que pasa es que a veces la prensa, la prensa, no, a veces, yo quiero decirle a nuestros amigos, ¿a esa cámara o la de acá? Ahí está. Yo quiero decirle a los amigos, a veces periodistas, que es bueno hacer noticias por cosas, pero cuando se tergiversa un dicho o se le busca la parte roja de un tema determinado, eso tampoco es bueno porque daña a las personas. Felipe no es que se haya retractado, sino que ha dicho claramente, y lo vamos a tener seguramente el próximo lunes acá, y le ha dicho que se le malinterpretó. Es lo que trató de decir en fondo, es que así como él, así como otros, también puede ser él o cualquiera. Esa cuestión, hay mucha gente que lo hace y esconde y no lo dice. ¿Qué es eso de que lo más... ¿Qué dijo? Dijo, cuando le preguntan a Felipe respecto al tema del consumo, si estaba de acuerdo o no para la... ¿Su jefe de gabinete, André Mujica? No, no soy jefe de gabinete de nadie. ¿Y eso es un orzuelo? No, no, Él dice que se le pregunta, y él ironiza con el tema, dice, el tema de la marihuana, hoy día es un tema que está en el día a día, en la esquina de tu casa. Yo también puedo ser consumidor, o sea, lo dice así, y obviamente que de clinic, especialista en tergirizar las cosas, le toma la palabra y ahí... Yo soy consumidor de hierba mate. Yo también, me gusta el mate. Pero vamos a lo suyo, alcalde, hay un tema que no deja de ser, en el gobierno anterior también hubo recorte de presupuesto, y hubo muchas críticas, sendas críticas contra el gobierno anterior. En este gobierno también pasa lo mismo, yo quiero entender aquí que las autoridades regionales, en cierta manera, alcalde, son meros voceros de lo que hace el nivel central. Vamos a seguir con ese centralismo, sin duda alguna, yo creo que eso no va a cambiar tan fácilmente. Para eso, ¿usted estaría de acuerdo con que los intendentes regionales sean electos democráticamente? Totalmente de acuerdo, y si tú me preguntas, yo estoy por un federalismo. Aquí tenemos que ser osados, y tenemos que aprender de nuestro sindicato, y la gente que se organiza, si no tenemos la capacidad de dar el tejo pasado, la verdad que los logros van a ser bastante menores, tenemos que atrevernos, incluso la palabra descentralización, ya nos hace como que nos estamos apartando del centro. ¿Por qué no hablamos de centralismo regional? Hasta los conceptos tenemos que tener una capacidad de vanguardia, de irlo utilizando de acuerdo a cómo podamos obtener ventajas comparativas. Centralismo regional, creo que es un término académico, no es mío, lo he escuchado con los profesores de la Universidad de Los Lagos, el profesor Neira, el profesor Egon Montesinos, que nos hablaba de descentralización. Su intendente Don Río. Espero que como intendente también esté dando pasos, ¿verdad? Desearle mayor de los éxitos, por supuesto, muy buen profesor, y la Universidad de Los Lagos también, que nos entrega mucha información al respecto, estudios sociales que está trabajando con la universidad, pero creo que el término adecuado es centralismo regional, y la elección de los intendentes, creo que es la única manera en que hayan efectivos contrapesos, se escuchen las demandas de la región. ¿Puede servir de algo si los recursos siempre van a depender de nivel central? El 85% del gasto fiscal se hace en la región metropolitana, y el resto para el resto del país, o sea, es atroz, es casi vergonzoso. Pero hay que ser presente a algo que dio a conocer mi ex candidato y amigo, actual intendente Santiago Claudio Rego, y lo mismo el diputado Fidel Espinosa. Es impresentable que las grandes cadenas de supermercados estén pagando 14 mil pesos aproximados, un poco más, un poco menos, en los respectivos municipios, y el negocio de la esquina esté pagando 60, 80 mil pesos por un kiosco, por una pyme, por el mercado de nuestra vecina, donde incluso vamos a pedir fiaos, eso no puede ocurrir. Por lo tanto, claro que hay situaciones que afectan, pero creo que, vuelvo a repetir, tenemos que como regiones primero coordinarnos, ayudarnos entre los dirigentes y los líderes provinciales y regionales, ponernos de acuerdo en algunos tratos básicos, y por otra parte, ser capaces de que cuando se nos entreguen los recursos, actuar de manera eficiente también. Si el centro nos entrega recursos, hay que gastarlos de buena manera. Pero vuelvo a insistir, yo creo que las regiones tienen que tener más autonomía, tenemos que generar tal vez una especie de regionalismo al estilo español. ¿Gobernadores e intendentes electropoliticos o solamente intendentes? Con el respeto a la figura del gobernador diría, creo que en una reforma futura, en una reforma futura, deberíamos empoderar las intendencias y los municipios. Creo que los municipios es la clave, quienes pueden entregar una respuesta mucho más rápida. Evitar la burocracia y la vuelta por la gobernación. Exacto, o sea, estar pidiendo a la gobernación me parece que es algo que ya no corresponde. Pedir un permiso por una manifestación, por un cierre de calle a la gobernación, creo que tal vez no corresponde. Pero esto no pasa, vuelvo a repetir, para que después no le digan a uno que está atacando con este sistema de fuego amigo, o estos conceptos, lo que queremos es hacer espacios de contribución. Y vuelvo, tal como lo señalaba, el intendente y el subsecretario llamaron a una reunión. Y esa es la justa crítica, ¿por qué esperamos tres meses para tener reuniones de coordinación? Porque antes de conocer la realidad del intendente, yo era de los que este intendente nos está moviendo, no está generando nada. Pero gracias a esa reunión, el intendente manifestó algo similar a lo que manifiestan los consejeros regionales, que está dando la pelea, está dando la batalla, pero eso solamente se va a generar, o se va a generar esa empatía, en la medida que nos sintamos todas partes de ese mismo cuerpo, que son las nuevas mayorías, en el caso mío, en la comuna de Purranque. Si yo no sé el sufrimiento por el cual está pasando el intendente, que tal vez no lo están escuchando, o no le están dando la confianza necesaria, vamos a actuar desde la vereda del frente, y vamos a hacer... No lo están escuchando él, o él no está escuchando, alcalde. Prefiero creer que no lo están escuchando. Ya, correcto. Alcalde, volviendo al tema de la emergencia, de lo que se está desarrollando, usted ha tenido reuniones con el intendente, ha tenido reuniones con el gobernador también, Gustavo Salvo, y no fue a la voz, de la intendencia, ¿y cuál es para ser la ayuda concreta que ustedes van a recibir? ¿Le han dicho algo? Sí, hoy día ya no están llegando ayudas, de parte principalmente de la UNEMI, pero aquí vuelvo a agradecer, porque el gobernador como representante, y que les quede claro a varios, el intendente es el representante de la presidenta en la región, y el gobernador es el representante de la intendente, o de la presidenta en la provincia. Ya, porque a veces nos estamos encontrando con algunas sorpresas, nos estamos encontrando con algunas sorpresas, que hablan a nombre de la presidenta, y ellos son los representantes, pero ese es otro tema. Hemos tenido una muy buena relación. ¿Usted se refiere a Francisco Reyes, al ser el gobierno? ¿Hubo el tricado? No, 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 retiro la palabra. Hubo una situación medio incómoda, que se vio para eso una entrega de computadores ahí en... ¿Puede comentar? Pucha, que están informados, pero es que eso es como... Es mucho loco puchento, ¿no? Es como farándola ese tema, pero... No, pero alguien habló ahí, a mi mujer cuente, cuente, como en paz. ¿Para subir el rating? Sí, sí, ahí va. Es que hubo una situación un poco incómoda, y creo que el centralismo, a veces viene desde Santiago, en el sur, en nuestra región, viene desde Puertamón, y a veces desde la provincia, y lo que queremos hacer en Purranque es que el centralismo tampoco lo repliquemos en Purranque y en la plaza, sino que tengamos políticas para el sector campesino, que tanto lo necesita, y para la periferia de Purranque. Bueno, un programa hecho, por lo que nos informaron desde instancias regionales, en que tenía que hablar quién les habla en calidad, ¿verdad?, de Edil representando a la comuna, el director regional de Junae, y por otra parte le correspondía a alguien que representa al gobierno. Yo al menos tengo claro, y no sé si a usted le quepan algunas dudas, si está el gobernador de un Ceremi, el gobernador es el representante. De ahí se produjo una situación un poco incómoda, que pasó el Ceremi a hablar en nombre del gobierno, pero nosotros, vuelvo a repetir, estas planificaciones centralistas tenemos que evitarlas también, en las instancias más cercanas, por Tomón como una tener la capacidad de adaptar un libreto. O sea, estas señales son las que esperemos no se vean en el centro. Si nosotros no tenemos la capacidad de ordenarnos en nuestra región, desde el centro van a seguir desconfiando. Para mí, el representante de la presidenta en la región es el intendente, y la provincia es el gobernador, y eso está más claro que el agua. Pero, un paso de lo anecdótico, yo creo que son situaciones que esperemos se vayan mejorando, porque este tipo de coordinaciones, cuando se tratan de actos, son hasta, para un momento, hasta para una morada. Usted no tomó partido por ninguno ahí. Pero, cuando se trata de... ¿Qué pasaría si no nos ponemos de acuerdo para actuar en una situación de emergencia? Eso a mí me preocupa bastante. ¿Qué pasa para entregar una ayuda, para decretar un estado de alerta, para decretar un estado de emergencia, si a veces los riesgos empiezan a superar las respectivas atribuciones que nos entrega la Constitución y las leyes? Creo que esa es una situación que tenemos que ser capaces de evaluar, así como nos invitó el intendente, porque no estamos a disposición de escucharnos entre todos, que a nivel provincial, igual se podría generar una ocasión, ya a casi 3, 4 meses desde que asumió la Presidenta Bachelet, de hacer una retroalimentación para ver cómo estamos trabajando, si es que queremos seguir siendo gobierno cuatro años más. ¿Se depuraron mucho en decretar la zona de emergencia? Creo que sí. ¿Debería haberse adquirido un poquito más? Sí, como te digo, solidarizo con la situación del alcalde Trump, tal vez no en los términos en que se refirió al gobernador, pero en el dolor. Creo que cuando uno está a las 6, 7 de la mañana con los vecinos, le ves a las vecinas sacando las guaguitas en brazo, los agricultores sacando, y en purán, que lo vimos en el sector de los romos, sacando los chanchitos, las gallinas, la verdad que tú te colocas la camiseta de ellos. Cuando están mojados, a todos nos da rabia y queremos que las reacciones sean rápidas y oportunas. Al menos en mi comuna, el gobernador se mantuvo siempre en contacto con nosotros, pero por supuesto que comparto que este tipo de situaciones, como la palabra lo dice, son emergencias. Tenemos que decretarlas en el momento y ojalá desde las regiones, desde la provincia, y no le carguemos la mano a la presidenta, si queremos que la presidenta haga bien las cosas y ella nombra tanto cargo, tanto ministro, tanto Seremi, bueno, hagan la pega en los respectivos espacios. Aprovecha de hacer el llamado, alcalde. Aprovecha de hacer el llamado y está su cámara ahí. Quería hacer una pregunta política, cortita. Sí, nuestro director nos dice que estamos con 30 minutos listos ya, porque hay dos invitados más. No, hay uno solo, dígale. No, hay dos invitados. No, se fue el invitado que estaba invitado mero, porque si tuvo que hacer un cambio de pauta. Ah, ya, muy bien. muy bien, señor director. Muchas gracias. Pero háganme la última pregunta. No, una pregunta política. Lo que pasa es que, me la empurran que es una situación especial. Yo insisto que, al momento en que se le elige a usted como alcalde por parte del Consejo, democráticamente, una sesión ahí, donde se alza la mano, es democrática. Y vienen los procesos ya el año 2017. 16, 16. 2016. Vienen las elecciones de alcaldes y concejales de nuevo. ¿Cómo va a ser esa disputa al interior del Consejo? ¿Usted va a pedir una nueva, una nueva interna, me refiero a una primaria, para definir quién va a ser el candidato alcalde? ¿O usted asume que la democracia cristiana ya tiene el derecho de continuar con la posibilidad? Yo soy... ¿Te sometería una primaria? Sí, ningún problema. Yo soy enemigo declarado de estos acuerdos entre cuatro paredes y, por lo tanto, si hay que competir, competimos. En la universidad gané y perdí, en las municipales he perdido y he ganado. Estamos acostumbrados. Pero eso no nos va a quitar y no nos va a significar tener un resultado adverso y irnos para la casa. Al contrario, creemos que cada día la ciudadanía está pidiendo más espacios de participación, pero que este tipo de... Así como los consejeros regionales fueron elegidos directamente, que las primarias también no sean cosméticos, porque a veces nos quedamos con que la gente va a votar. Necesitamos acuñar un concepto nuevo, que es la gobernanza, que significa estar en contacto con la gente día a día. Pero el Partido Socialista no tiene gente para competir con la democracia cristiana. Yo creo que es igual, es un partido noble, de buenas personas, dispuestos a conversar. Podría competir con su par, Giovanni. Un buen amigo, Giovanni. No hay problema ahí, ¿no? No, Giovanni nos está colaborando, es un destacado profesor, nos está ayudando en la escuela de corte alto como profesor de nuestra educación de adultos. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener la capacidad de empurrar en que es un pueblo de amigos, podemos competir, podemos tener diferencias, tenemos un consejo municipal espectacular para esta situación de emergencia. Perfectamente alguno podría haber sacado provecho y decir, aquí el alcalde del municipio está haciendo mal las cosas y podría haber agarrado mucha cámara y podría haber agarrado medios de comunicación. Sin embargo, todos tuvieron la disposición de trabajar, de acompañarnos, todos en la medida de sus posibilidades, visitando a los sectores más apartados, colaborando desde su propio bolsillo, en otros casos, pidiendo ayuda al municipio. Es verdad que se está levantando como las 6 de la mañana y se acuesta como las 2 de la mañana, ¿no? Eso dicen, es un mito. ¿Tiene el ojo rojo? ¿Es verdad o no? ¿Como Felipe no? No, no saludo, no saludo. ¡A otro Felipe! Tiene el ojo rojo. Me estoy preocupando. ¿Se levanta temprano y nos pasaron el dato que está trabajando a full? No, pero es que cada día hay que trabajarlo como si fuera el último. Yo creo que aquí la gente no puede esperar. Así como estamos trabajando en una cartera de proyectos, estamos también viendo la política habitacional que tenemos que comenzar ya a trabajar. Tuvimos la visita del director regional, Iván León, quien se comprometió a hacer un trabajo mancomunado para entregar soluciones a una gran cantidad de vecinos que no han tenido casa y también dejándonos un espacio porque el error de quienes entramos a política generalmente nos dedicamos a los cargos de elección popular, alcaldes, concejales y nos olvidamos del tema partidario y también estoy metido en ese tema por un proceso que se celebra este domingo. Vino de la democracia integradora de todas las provincias. Aprovecha la cámara porque estamos en la hora y que la gente lo prefiera. Saludar a toda la gente de nuestra comuna de Purranque, la catequesis de comunión la cual estuve participando hace rato representando a mi hijo me pidió que le envíe un saludo especial también así que a todos nuestros amigos a mi familia pero sin duda primero que todos nuestros funcionarios municipales que se han portado un 7 se han sacado la mure en esta situación de emergencia sin ellos la verdad que no podríamos haber hecho nada o haber hecho bastante poco. Con respecto a lo que usted invitó también este domingo tenemos elecciones en la democracia cristiana en Purranque hace muy poquito tuvimos un tremendo acto de confianza tenemos dos listas mi inclinación en Mercedes Borges la actual presidenta comunal desearle por supuesto el mayor de los éxitos a la otra lista de la camarada Julieta Mundaca lo bueno es que ambas respaldan nuestra gestión respaldan la labor del concejal César Crot y en ese sentido nos ha generado una descalificación a lo que ha sido nuestra incipiente gestión voy en la lista regional número dos también apoyando a mi amigo Francisco Pino que fue candidato a concejal en Río Negro quien está liderando una lista distrital porque en el distrito 56 la verdad que la DC está dando votos hace bastante tiempo nuestro ánimo vuelvo a repetir es ocupar cargos de confianza popular pero nuestra nuestra familia no tenemos que dejarla de lado más aún cuando no la presienta al parecer en la región y en la provincia el peso específico que tiene la democracia cristiana en la provincia de Osorno de tener excepto Río Negro que con Carlitos estoy conversando pero no creo que lo pueda convencer tenemos muchas alcaldes y la verdad que eso nos ha visto reflejado en las riendas del gobierno tenemos pocos enemis pocos directores y creemos que en la DC tenemos mucha gente capacitada no para rellenar el cupo sino que para tomar decisiones porque tienen una vasta experiencia en diversos ámbitos de la vida así que lista 2 lista regional voy junto a mi amigo Emeterio Carrillo él va como primer vicepresidente yo como segundo y principalmente a participar y ojalá que no haya ningún sistema verdad de parte del municipio yo en mi comuna tengo gente trabajando camaradas que están apoyando otras listas absoluta libertad espero que mis colegas alcaldes de otras comunas como Zorno Castro etcétera también tengan esa capacidad de ser tolerantes y que cada quien se incline por la lista que estime pertinente Alcalde Héctor Barría de la comuna de Burranque un placer haberlo tenido por acá y me imagino que el llamado también a la gente para que tenga paciencia por el tema de no asistir a los colegios el día de mañana también así es pedirles el total resguardo tener las precauciones necesarias abrigarse en sus casas no cometer de echarle mucha leña a la estufa verdad tratar de que sus hijos no salgan a sitios donde hayan árboles porque lo que se anuncia al menos y creámosle a las estadísticas y a estos resultados los pronósticos del tiempo están señalando que se viene un tiempo bastante complicado así que mucha fuerza por nuestros amigos de San Pedro Manquemapo principalmente a la gente del campo porque en la ciudad tenemos consultorios postas o el acceso al hospital base mucho más expedito pero a la gente del campo no le sigamos cargando la mano siempre decimos la gente del campo tiene temple tenemos que ser capaces de apoyarlas y al menos la virtud de este consejo municipal que me toca liderar es que estamos trabajando en una cartera de proyectos que si estamos presentando cuatro líneas por ejemplo dos para el campo dos para la ciudad y estamos en esa línea así que gracias nuevamente a ustedes Andrés, Marcelo y un saludo a toda nuestra gente que resista y a nuestro equipo municipal felicitaciones nuevamente y agradecer las palabras de Gustavo Salvo del gobernador quien también nos incentivó a seguir trabajando de la manera que la estamos haciendo Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros que tenga una buena jornada y ojalá no haya nada peor de lo que fue el otro día o hace días atrás respecto a este frente mal tiempo que se viene casi llegando ya muchas gracias por estar con nosotros No, muchas gracias a ustedes Muchas gracias El alcalde de la comuna de Burranqui Héctor Barría conversando en actualidad de política y bueno luego ya viene un nuevo invitado o nuevos dos invitados vamos a saberlo después de esta pausa comercial uno nos dicen uno nos dicen de forma interna y bueno vamos a saludar algunos televidentes y auditores también que a esta hora de la noche nos están viendo y nos saludan también a través de las redes sociales el Twitter y a través también del famoso Whatsapp que ahí está prendido Andrés con el Whatsapp y se está comunicando mucha gente con nosotros vamos a darle vuelta también la línea telefónica para que usted pueda llamarnos y hacer alguna consulta alguna pregunta y la producción nos pasa de forma escrita y nosotros la hacemos con su nombre y a pillo le parece así que una pausa de tres minutos y estamos de vuelta no se vaya la cinturidad y la televisión tú puedes ser uno de los 100 convocados para ver el partido Chile vs España en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 cortesía de Visa compra con tarjeta Visa en Costanera Center Alto Las Condes Florida Center Portal La Bésa La Reina de Miñoa Belloto Rancagua Temuco y Osorno solo ingresa tus boletas en los 100 convocados punto CL slash Visa Promoción y podrás participar por uno de los 100 cupos para viajar en un charter exclusivo por el día y apoyar a nuestro país cortesía de Visa solo en Moles Sencosur Avarse las manos regularmente en este invierno es importante para mantenernos sanos Prevengamos juntos las enfermedades de invierno Infórmate llamando al 600 360 7777 Salud Responde Chile Previene Ministerio de Salud Gobierno de Chile En junio tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande Pon atención Pon atención Vaquita Millonaria Sorteos en dinero en efectivo los martes y jueves Hay que juntar cupones y estar presente en los días de sorteo para que tu cupón no salga al agua Recuerda además que el ganador del último sorteo de Vaquita además se gana la camiseta oficial de la selección chilena Además vuelve el gran tablero millonario todos los miércoles para que sigas ganando más dinero en efectivo Recuerda que el último ganador del sorteo del tablero millonario además se gana la camiseta de la selección chilena Y no olvides el super bono de fin de mes que reparte 5 millones de pesos este lunes 30 de junio Así que debes juntar muchos cupones diariamente porque es mucho dinero en efectivo Y ya sabes el último ganador del super bono además se gana la camiseta de la selección chilena Además socios pagan solo mil pesos la entrada de domingo a jueves de 7 de la tarde a 11 y media de la noche y Club de Lulú donde los jueves las socias pagan solo mil pesos la entrada pero además les regalamos un pisco sour a cada una entre las 7 y las 11 y media de la noche todos los jueves No olvides que tenemos nuevos platos para este otoño invierno para que disfrutes la mejor gastronomía de Osorno en nuestro restobar bar dance y nuestro happy hour No olvides seguir juntando y juntando la mayor cantidad de cupones desde ya para que te ganes el espectacular Mazda 6 junta diariamente tus cupones y los mejores espectáculos donde destacamos en los sábados estelares a Noche Brasileña el sábado 7 de junio Madrila Marchand el 14 de junio María Jimena Pereira el 21 de junio y tributo a Alejandro Sanz el 28 de junio Recuerda Casino Sol tu primera opción de diversión Infórmate en www.casinosorno.cl en www.casinosorno.cl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! INET la primera red de televisión digital del sur de Chile A través de las pantallas de Inet Televisión desde Concepción hasta Chilué señal abierta en Valdivia en la región de los ríos y señal abierta también acá en la ciudad de Osorno próximamente va a haber una apertura espectacular una fiesta para este canal INET Televisión en Puerto Varas y Puerto Mon señal de alta definición así que también usted nos va a estar viendo de todas maneras allá en la ciudad de Las Rosas como es Puerto Varas con esa hermosa costanera y en el verano porque en el invierno el frío no se lo cuento pero bueno estamos en la actualidad de política queremos saludar de inmediato a nuestros amigos televidentes yo estuve tomando nota mientras estábamos en este corte comercial Marcelo Ulloa un abrazo cariñoso para él que a esta hora de la noche está viéndonos a la señora Ana Santibáñez también del sector Colve quien nos está viendo también y un sinnúmero de personas más que tú seguramente tienes más nombres por ahí Andrés pero Marcelo Ulloa un fiel televidente y bueno auditor también de Radio Sago no se olvide que estamos transmitiendo a través de dos medios de comunicación televisión y radio qué potencia señores qué potencia Marcelo me permite un minuto Andrés por favor quiero mandarle un saludo abrachándolo aquí un saludo muy cordial a la vicepresidenta de la Cámara de Comercio Industria y Turismo doña Carmen Volados ella es una fiel seguidora de este programa así que le mandamos un saludo cariñoso también sí la vamos a invitar sí fanática fanática de este bueno el objetivo es que desde acá nosotros generemos noticias generemos opiniones y que usted también más que opiniones reflexiones en su casa hace pocos momentos estuvo con nosotros el alcalde de la comuna de Apurranque Héctor Barría se encuentra con nosotros en esta oportunidad el concejal de renovación nacional por la comuna de Río Negro una de las comunas también que se vio bastante pero bastante fuimos testigos estuvimos ahí aparte de estar en Oromo ahí en el puente Oromo en el río ahí como se inundaron algunas casas en Apurranque estuvimos ahí in situ en la comuna de Río Negro y de verdad con mucha pena y bueno es bueno traspasar también esto a la opinión pública estar ahí con personas que están verdaderamente con sus viviendas bajo el agua es muy fuerte sobre todo cuando hay niños cuando hay personas que también no quieren salir de su domicilio producto del temor de que les puedan echar a robar sus pertenencias por ejemplo en la noche fueron algunos de esos detalles que se vieron en la comuna de Río Negro concejal seguramente usted vio esta y muchas más Rodrigo Sepúlveda de Renovación Nacional bienvenido actualidad gracias Marcelo la verdad bueno saludar también a Andrés y toda la gente nos está viendo y nos sigue también por radio lo que hice estuve efectivo la verdad fue tremendo el día lunes alrededor de las 7 digamos claro entre las 6 de la tarde cuando fueron 20 minutos de caos donde el río Forragua en el sector La Toma digamos de Río Negro se desborda y cae justamente en este sector Punta Arena y Balmaceda el agua pasa dos tercios digamos de las casas inundando y digamos echando a perder todo lo electrodoméstico los alimentos los zapatos la ropa y pudiendo también escapar e incluso me acuerdo yo el lunes cuando ya igual ingresé estábamos todos los voluntarios toda la gente digamos a la orilla digamos de este río que se desbordó y empezamos a ingresar a sacar digamos sobre todo adultos mayores consiguiendo ese bote de hecho yo estaba sacando un adulto mayor cuando me encontré con el alcalde de Chuan que andaba en un bote sacando igual a la gente bien complicada la situación el día lunes así que estuvimos hasta tarde hasta altas horas digamos trabajando ¿en qué situación se encuentran los días? me imagino que han hecho también un mea culpa ustedes como autoridades locales de la comuna de Río Negro respecto a lo que ha sido nosotros fuimos testigos y estuvimos al interior de la dependencia del municipio de Río Negro donde se estaba desarrollando una reunión provincial donde bueno era encabezada por el alcalde como autoridad comunal y posteriormente venía también el gobernador de la provincia de Osorno Gustavo Salvo estaba la jefa de emergencia estaban los servicios del municipio ¿cierto? estaban todos ahí hasta algunos concejales también pudimos apreciar que estaban reunidos y hubo bastante discusión porque de la noche a la mañana se informaba que existía una alerta roja y bueno de pronto el gobernador recibe una llamada del intendente y le dicen que no de esa alerta roja pasan amarillas y hubo una discusión ahí un asunto que salió también a través de los medios de comunicación ahí que estábamos si la verdad bueno con la desesperación digamos que nosotros como te decía yo te contaba el día lunes mojados con el alcalde sacando gente obviamente nosotros encontramos que lo prudente era la alerta digamos roja porque también las aguas del río se mezclan con el agua lluvia y las aguas digamos también sanitarias digamos del lugar entonces también era muy complicado ahí digamos ahí tenemos un problema y obviamente haberse estado hasta harta tarde digamos hasta harta horas de la noche nosotros encontramos que era evidente colocar emergencia y alerta roja cosa que el gobernador digamos pide o dice pero finalmente el intendente digamos le baja el color y queda digamos como amarilla entre naranja digamos ahí quedó media mezclar el color pero lo importante nosotros le pedíamos al intendente era la ayuda digamos inmediata de la región el catastro de personas que son damnificadas en Río Negro si yo te digo que 40 casas fueron afectadas completamente están muy complicadas y alrededor de 200 casas que fueron digamos que el río digamos llegó y el número de personas más de mil alrededor yo creo de 800 mil personas son las que están damnificadas ahora para ir con André porque me levanta el dedo hace rato ya usted con la mano en el corazón pero sin estarlo llamando tampoco a que diga sí afirmativo negativo no la gente es testigo se tardó el gobierno en decretar una emergencia de catástrofe lo que está pasando por supuesto por supuesto Marcelo o sea a 10 días digamos de lo que pasó esta situación prácticamente pasó una semana para que salga digamos un llamado de emergencia a nivel central yo creo que esto y lo he dicho en otros medios refleja que los intendentes tienen que ser votados digamos por la ciudadanía cuando el intendente es votado por la ciudadanía es el mismo que está peleando contigo digamos a nivel central los recursos cuando el intendente digamos es designado políticamente es casi una pared nosotros también propusimos un bono y que también yo por los medios escuché que el intendente decía que no era poco probable que era poco posible pero sé que tenemos buenas digamos noticias respecto a eso que por otro lado se ha ido avanzando entonces uno no ve un intendente muy comprometido sino que más que nada como una digamos colocando más freno a alguna iniciativa y es por eso que yo creo que es muy importante tener el día de mañana un intendente votado popularmente que defienda y tome estas causas y esté luchando a nivel central junto con nosotros miren que viene Andrés Mujica si estaba tratando un poco de de masticar lo que señalaba el concejal de la comuna de Río Negro don Rodrigo Sepulveda alerta amarilla alerta roja estado de emergencia catástrofe lo cierto es que cuando llueve nos llueve a todos de forma muy transversal aquí ricos y pobres derecha e izquierda le llueve a todo el mundo y y la verdad es que a mí me llama mucho la atención y ayer justamente a eso de las de las 13.30 horas junto a usted concejal en el programa punto en la mira de Radio Sago nosotros le hacíamos un emplazamiento al intendente regional ¿se acuerda usted? sí y le decíamos intendente sensibilidad social nada más voluntad política las herramientas que ustedes las tienen en las manos para poder entregar cierto la ayuda necesaria de manera oportuna al tiro ya cuando a usted se le inunda la casa ¿qué es lo que usted hace? se puede ir afortunadamente a lo mejor a la casa de un familiar cercano o quizás arrendar hasta un pequeño departamento una cabaña porque no todos tienen esa posibilidad la gente tiene alguna la posibilidad de poder sacar un platito del banco e ir a arrendar algo pero la mayoría de esta gente que se vio afectada y usted bien lo sabe porque usted lo vivía usted andaba con botas de goma y cargando gente me dio mucha emoción verlo usted cargando gente ahí un adulto mayor con una manta larga y hasta lo desconocido con un gorro de lana esa es la actitud entonces yo decía y le hacíamos el planteamiento al intendente intendente por favor sensibilidad social hay gente que está sufriendo está pasando hambre frío necesidades afortunadamente parece que nuestro llamado tuvo un eco el llamado del diputado Javier Hernández el llamado del diputado Felipe de Mussi el llamado del senador Moreira ellos decían advertían necesitamos que se declare alerta roja bueno este gobierno fue mucho más allá afortunadamente y hoy es zona de catástrofe que va a permitir esto es que inmediatamente los recursos estén disponibles pero ojalá que sean Marcelo Rodrigo que sean de manera directa a las municipalidades que no tengamos que pasar a dar tanta vuelta burocrática porque finalmente la ayuda se diluye en el medio y no llega a la gente la pregunta que le hacía Marcelo muy clara usted considera que realmente se demoraron en declarar le voy a hacer la misma pregunta de nuevo en declarar alerta roja o zona de catástrofe ¿era necesario esto? si porque creo que ya fui claro digamos obviamente que si Andrés eso es lo que se necesitaba de hecho mientras tu estabas hablando estaba recordando personas que ese día en la noche las sacábamos gente que estaba llorando llorando y uno que más uno se quiebra digamos no sabe un poco que hacer otra persona que me escribía por Facebook digamos diciendo una madre digamos soltera que vende diario digamos acá en Osorno porque mucha gente de Río Negro trabaja en Puerto Montt o trabaja en Osorno con su viñita que habían perdido todo todo lo electrodoméstico los frigider digamos el microondas toda la ropa entonces de hecho estaba pidiendo ayuda para buscar digamos algún tipo de arriendo claro marcó las tres digamos dos tercios los motores la gente digamos al otro día sacando su frigider entonces uno como autoridad digamos como concejal ¿te sientes limitado? claro yo creo que hay que actuar mucho más rápido y es por eso que cuando nosotros sacamos este tema del bono con el alcalde Carlos Chuan no era por un tema de antojo vimos que en Valparaíso se dio un bono de 500 mil pesos que incluso se va digamos a aumentar a un millón de pesos acá damnificado y bienvenido nosotros estamos pidiendo un bono de 250 mil pesos ¿por qué? por familia claro por familia ¿por qué? porque la ayuda general como es ropa ¿cierto? como es digamos alimentación esa llega gracias a muchas municipalidades o gente voluntaria que fue a dejar que fue algo que pasó en Valparaíso claro pero finalmente cuando esto ya baje ¿cierto? y la gente tenga que empezar a comprar nuevamente su utensilio volver a armar su hogar se le complica entonces nosotros lo más coherente que encontramos era entregar un bono ahí no encontramos que el intendente tenga esta idea como propia o que la tome como propia y es por eso que te digo que el intendente realmente te limita cuando no está trabajando contigo pero nosotros nos colocamos feliz ahora voy a hacer una pregunta ¿no sería que la comuna más afectada que fue Río Negro está mire y discúlpenme ustedes la estupidez que voy a decir pero no será que esta comuna está siendo bueno o es alcalde la primera autoridad es un alcalde de Renovación Nacional y por eso quizás a lo mejor el intendente se haya devorado respecto a decretar que sea una zona de emergencia nosotros la verdad Marcelo no queremos pensar así porque la gente no tiene color político las calles tampoco están de derecha ni de izquierda sino que tienen un problema y hay que arreglárselo no queremos pensar de esa manera sabemos que el gobernador sí ha estado estos días pero sabemos que el gobernador también es un tema burocrático que tiene que estar obviamente vimos el tema de los colores alerta maría alerta roja es aquí el intendente el ente que tiene que digamos bajar los recursos hoy día a nivel nacional se abre esta posibilidad estamos contentos hablaba también con Felipe Musique en la comisión de hacienda que fue hoy día donde se evaluó digamos los dineros de la ley del cobre reservada para justamente para este tipo de emergencia él colocó una indicación especial porque era para Iquique y para Valparaíso y colocó una indicación especial para Fresia y Río Negro esperar que esto mañana se vote en la cámara y el gobierno entregue estos recursos ahí se abre una esperanza donde sí hemos visto los parlamentarios activamente trabajando en este tema bien concejal nos imaginamos que ustedes están a la espera entonces las autoridades comunales de Río Negro están esperando que esa ayuda llegue rápida y como dice Andrés Mujica también no haya tanta vuelta porque quizás va a llegar esta ayuda de colaboración a la intendencia la intendencia va a empezar a o ellos se van a a su pregunta le adiciono algo Marcelo le cuento una una cosa media chistosa fíjese que la Ceremia de insisto que ellos son meros trámites porque la autoridad está en Santiago la Ceremia de agricultura acaba de decretar zona de emergencia agrícola Purranque también en seis comunas pero retroactivo de lo que había pasado en los meses de verano con la sequía y recién ahora se decreta esto y la ayuda que debió haber llegado en los meses de verano cuando tuvimos un problema de sequía ¿se acuerda? va a llegar recién ahora para que usted sepa y ahora que cayó una cantidad importante de agua y llegan ayudas de otro lado Andrés Marcelo llegó el alcalde igual me hace recuerdos que estuvo hoy día Felipe Guevara alcalde de Novas Nechea que dio un aporte de 10 refrigeradores también entregó digamos al alcalde de Novas Nechea como también al alcalde de Río Bueno que estuvo también la semana pasada mucha gente también se acercaba en forma voluntaria tengo que saludar también a Gendarmería que ha se aportado un 7 ha llevado frazadas colchones carabineros los militares los bomberos sobre todo que estuvieron también trabajando durante estos días el equipo municipal que sacó un 7 y yo sé que se me olvida gente que me disculpe pero la verdad hemos estado toda la gente de Río Negro pendiente en los momentos más críticos que fue esta emergencia la parte política busquemos si tenemos tiempo si aprovechamos si quería quería preguntarle porque aprovechamos de conversar con una de las personas más jóvenes de Renovación Nacional acá también Rodrigo su edad 30 años recién cumplió 30 años como consejo son 30 yo le quería preguntar como diría yo voy a preguntarle la edad pero por supuesto televidentes que nos ven también queremos saludar muy cariñosamente Ernesto Maldonado también Ernesto Maldonado que también nos está viendo también a esta hora de la noche y no se olviden ustedes que la línea telefónica está abierta producción ahí recibe el número su llamado no el número recibe su llamado inscribe escribe la pregunta nos pasa la pregunta acá nosotros hacemos la pregunta al aire y usted también puede participar así interactivo estamos esta noche el 2 26 55 22 tome nota se lo repetimos otra vez el 2 obviamente hay que anticipar el 2 26 55 22 2 26 55 22 usted puede hacer su pregunta también así que Rafael Maldonado un abrazo para ti también que estás a esta hora de la noche viéndonos hablemos de política ya un poquito salgamos de lo local vámoslo al tema nacional ¿hay otra saludos más? no doña Susana Clademires dice Susana Jiménez no Clademires Clademires dice don Rodrigo Sepúlveda de rojo hace unos signos interrogantes de rojo siento de rojo que era saludos para Susana que nos el color de la pasión no está viendo esta hora yo le voy a argumentar que usted es como usted era fanático de Carlos Larraín no está muy equivocado conmigo siempre fue leal a siempre fui pero vamos para allá hace un par de semana y justamente Andrés está dando el pie hacia donde vamos ahora para hablar un poquito más de política nacional bueno hay nuevo presidente de renovación nacional mucha gente en el partido está esperando este recambio para que estamos con cosas y Christian Moncker se ha transformado como el nuevo presidente y representante de renovación nacional a lo largo y ancho de todo el territorio nacional como bueno la pregunta se la hizo Andrés ya usted no quería mucho Carlos Larraín nunca fui mucho del área de Carlos Larraín yo hace 5 años atrás cuando Christian Moncker levantó esta campaña eran los liberales entre comillas del partido se acuerda salieron los digamos fue hablado denominado así el grupo digamos que podía que hoy día muchos de ellos están en amplitud que digamos eran de centro derecha pero sentíamos que teníamos que llevarla más al centro no tanto hacia la UDI sino a la Nación Nacional sino que hacia más al centro y esa vez Christian Moncker hizo la campaña y fuimos pocos los que nos atrevimos digamos en apoyarlo sacamos alrededor de un 30% estoy hablando hace 5 años atrás de ahí siguió la monarquía de don Carlos Larraín que creo que fue muy buen presidente dañó mucho el partido y en ese tiempo éramos minoría y las cosas se dieron vuelta así que estoy muy contento porque después de la vuelta del tiempo casi 5 años Christian Moncker hoy día encabeza del partido con un 82% de aprobación pero con la mitad de la mitad digamos estamos muy felices de que esté Christian digamos en la cabeza un 10% nomás de los militares no, no, no cada vez que veo este programa hay un invitado a Renovación Nacional le nutre digamos se va a grabar en la radio y acá no, no pero por Renovación Nacional usted fue concejal de Renovación Nacional gracias pero quiere que le diga quiere que le diga por qué yo quiero decirle una cosa a nuestros amigos yo fui concejal de Renovación Nacional creo que podría traerme a decir que ningún concejal a la fecha a estas alturas después del retorno de la democracia entre comillas retorno ha sacado la votación que yo sé que proporcionalmente hablando ¿la segunda fue o la primera? no, la primera la segunda perdí perdí a gusto pero decir una cosa nunca ese partido aun cuando tenía al más votado de Chile con cuatro concejales de la alianza en un consejo municipal nunca recibí un llamado de un dirigente nacional entonces por eso yo digo es un partido que poco a poco va por esa razón por esa razón ese partido ha ido en desmedro porque no ha sabido aprovechar a su talento pero Andrés usted por qué se da vueltas de Chiquita si usted no me da vueltas yo no 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 yo tengo amigos en todos los lados hoy día soy independiente hoy día soy independiente tengo mi corazón en todos los lados está muy bien tiene su corazón por todos lados para más pero Renovación Nacional va a tener algún respiro qué opinas tú Rodrigo qué ha pasado en el partido de Renovación Nacional aparte de lo que dice Andrés Mujica con su sasca no es así pero ¿cuántos votaron? hay alguna posibilidad de que vuelva a reestructurarse como corresponde no pero cuántos votaron dices tú Andrés pero cuántos votaron por ejemplo para la democracia cristiana en las elecciones pasadas se están esperando ¿cuántos votaron en esta elección? entre 200 y 400% en su partido está destruido la verdad nosotros como Renovación o sea yo ahora tomo este segundo aire lo que pasa también Marcelo es que si tú conoces digamos muchas veces figuras políticas no hacen vía partidaria somos pocos los que nos gusta hacer vía partidaria seguramente cuando Andrés fue concejal no hacía vía partidaria entonces el partido no estaba 100% con la comunicación yo hago vía partidaria yo fui vicepresidente nacional de la juventud fui presidente comunal de Renovación Nacional en Río Negro hoy día consejero regional por el distrito 56 entonces a mí me gusta porque creo que la política es la herramienta que digamos podemos instruir y desarrollar nuestra idea y la verdad a mí me apasiona la política y es por eso que yo hago vía partidaria y tengo fe hoy día con Christian Moncker y esta nueva mirada que él tiene de poder llamar a más militantes e incluso si tú analizas amplitud sale de Renovación Nacional incluso evolución política también era muy similar a Renovación Nacional lo que pasaba es que Renovación Nacional estaba un poco estancado pero con esta nueva figura yo creo que toma un nuevo aire y los nuevos lineamientos también de Christian Moncker de tratar de conseguir el centro de pololear un poquito a la ADC que la vemos media incómoda y de hecho en el distrito bueno tenemos a Harry Jurgensen como core con una tremenda votación tenemos a Carlos Chuan que también sacó un 60% de votación este concejal quien le habla así que yo no veo el partido muerto como algunos lo ven yo lo veo muy vivo también en la provincia Rodrigo y Andrés voy a hacer a traspasar una pregunta a un auditor quien llamó a la línea 226 55 22 él se llama Luis Cofré y dice ¿qué futuro va a tener Renovación Nacional si bueno Carlos Larraín lo destruyó me refiero destruyó el partido ¿qué futuro va a tener Renovación Nacional si Carlos Larraín la destruyó? sí lo que insisto yo mientras algunos lloran otros hacemos pañuelos mientras digamos aquí hay una se destruyó pero nosotros podemos construir desde eso podemos empezar a construir un nuevo aire con Christian Moncker con gente que somos mucho más liberales que tocamos el tema por qué no del aborto de la marihuana de las reformas educacionales estamos abiertos a debatir a conversar con nuestra mirada digamos de centro derecha yo creo que se arma hay una oportunidad hay mucha gente que hoy día está también retornando a Renovación Nacional porque tenía una figura que extraña al ver al presidente Carlos Larraín que creía que prácticamente todos éramos así y la verdad no hemos dado un nuevo aire yo tengo mucha esperanza sobre ese tema ¿pero reconoce que es un partido que está en crisis? nombre algún país un partido que no está en crisis están todos con crisis yo veo que la crisis está pasando y para mí la crisis es una oportunidad 62 personas ¿encuentra usted que eso no debe estar en crisis? 62 personas obviamente nosotros teníamos ahí tenemos una crisis donde vamos a empezar a trabajar en el distrito 55 como bien dices tú bien no eso no me gusta sí no tengo más preguntas a su señoría Rodrigo Sepulveda le agradecemos mucho y ya tenemos que despedirnos a esta hora de la noche y sobre todo ustedes con el respeto que se merecen vamos a reiterar la información son 134 colegios que el día de mañana no van a tener clases principalmente los municipalizados y algunos jardines infantiles de Integra por ejemplo que también van a tener absolutamente cerrados sus establecimientos educacionales no así obviamente los profesores van a tener que asistir para desarrollar no sé trabajos internos como algunas planificaciones qué sé yo y los subvencionados particulares ellos toman sus propias decisiones para que si usted a esta hora de la noche todavía está ahí cuestionado y dice chuta envío a mi hijo si está o a mi hija si está en algún colegio subvencionado particular envíelo nomás porque ellos son los que toman las definiciones los municipales son los que estarían en estos momentos cerrados el día de mañana por este frente de mal tiempo que se avecina y esperamos que bueno va a llegar dentro de las próximas horas según Meteo Chile y con bastante fuerza viento y lluvia también acá en la zona don Rodrigo Sepúlveda por última vez lo despedimos no sé si quiere decir algunas palabras si por supuesto bueno con destacar lo que estás diciendo tú yo busqué también por internet cerca de la una de la mañana va a empezar digamos una lluvia incesante mañana vamos a estar todo el día con lluvias y vamos a estar monitoreando ese río también Ferragüe que hoy día se está haciendo un trabajo para tranquilidad a los vecinos que quizás están también escuchando a través de Rayosago se está haciendo un trabajo ahí de digamos con el río en causarlo limpiarlo y se está digamos hay una preocupación constante también de su alcalde que lo hemos visto mucho en terreno eso por una parte y esperar que también la gente nos siga apoyando en Río Negro en segundo lugar agradecer también la invitación hay tantos temas que uno puede conversar en el sector rural por ejemplo los caminos ayer justamente en un programa radio nos llamaba gente Carleta Goyelo o Carleta Cóndor o la señora Matilde de digamos del camino del Bolsón que no tiene conectividad muchas veces hablamos de que este es el año de los pequeños agricultores este es el año digamos de la digamos tema claro de la pequeña agricultura familiar campesina pero muchas veces el tema de conectividad no hay no existe y esperamos que podamos avanzar en esos temas Marcelo Andrés así que muchas gracias por la invitación Andrés como siempre en tu minuto despídete también y tu resumen si quiero despedirme de de nuestros seguidores y por supuesto auditores y solamente decir dos preocupaciones me preocupa se anunció con grandes palabras por parte de la presidenta Michelle Bachelet habló ya de mejoramiento del aeródromo o aeropuerto Cañal Bajo y el diputado Ojea decía tengo mis dudas debería ser una ampliación y para decir a eso que no está claro qué significa que no tengamos hoy día por ejemplo la ampliación de esta vía es que los aviones que hoy día están considerados ya que se están modernizando van a pasar de largo por Osorno y van a llegar a Puerto Montt y no Osorno y aquí vamos a tener aviones pequeñas con muy poca capacidad y eso nos preocupa porque podemos quedarnos sin aeropuerto lo segundo quisiera mandar un tremendo saludo para los hinchas Marcelo Rodrigo de Deportes Provincial Los Hornos fui a la cancha al estadio Rubén Marcos el día domingo y la verdad es que me sentí emocionado en ver más de 1500 hinchas siguiendo su deporte Provincial Los Hornos del corazón a pesar de frío y la lluvia ahí estaban apoyando a su equipo favorito un 4-4 no nos gustó mucho íbamos ganando 4-1 pero bueno así es el fútbol pasión de multitud no me gusta pero me emocioné ver ahí adultos mayores ancianas de 70 80 años con una bandera blanca apoyando a su equipo favorito esa es la actitud me gustaría ver ese estadio repleto para que nuestro equipo pudiera volver a hacer lo que fue en su momento de llegar a primera división eso nomás Marcelo y por supuesto agradecer y reconocer que en cierta manera las autoridades han hecho eco del llamado insistente de quienes conformamos este panel que hay que tener actitud a veces hay que tomar decisiones no importa los riesgos hay que tomarlas y rápido cuando se trata principalmente de la gente solamente decir eso y esperar que Diosito nos acompañe y acompañe también a todas esas familias que viven en la condición de pobreza en condiciones de campamento para que esta noche la puedan pasar bien junto a sus hijos abrazo a su familia abrazo a sus hijos y usted que está bien en casa dele gracias a Dios por lo que tiene y mire su entorno mire su alrededor hay mucha gente que no tiene casa o no tiene un techo eso nomás Marcelo gracias Andrés lo mío sumamente simple Santiago no es Chile y es por ello estos programas que se desarrollan también desde regiones donde se genera opinión donde se emiten opiniones y con el objetivo es que usted reflexione en la casa también y que reflexione en nuestra autoridad y el llamado es para ellos seamos un poco más proactivos un poquito más de proactividad hace mejor un país hace mejor una empresa hace mejor una institución privada pública y la proactividad que se necesita en este país no podemos esperar una semana para decretar zona de emergencia sobre todo cuando la gente está esperando cuando la gente y los niños no lo están pasando bien solamente con eso muchas gracias a ustedes que tengan una buena semana y ojalá este próximo viernes gane Chile también en el mundial tengamos una buena noticia un abrazo cariñoso y nos vemos la próxima semana aquí en Actualidad y Política chau chau chau